Nosotros habíamos citado para la conciliación obligatoria, se presentaron todas las empresas del Radio Capitalino y el sindicato de la UTA, en la cual pedimos el informe, que esto es uno de los artículos de la convocatoria, que ellos tenían que venir acá este día a informar los alcances de los pagos que habían hecho, los porcentajes de pago, porque se lo habían intimado para que cancelen hasta el día de hoy todas las deudas que tenían en el concepto del salario correspondiente al mes de septiembre, y algunos otros adicionales que debían de meses anteriores. Bueno, hay cuatro empresas que cancelaron el 100% y otras cuatro que no cancelaron, que quedaron con el compromiso después de un largo debate en el tema de cuál es el problema que tiene el transporte, bueno, hay distintas posturas, bueno, les decía que hay cuatro empresas que... ¿Son del transporte urbano? Del transporte urbano, que estarían cancelando la semana que viene, hasta el día miércoles, y el día jueves se pasa a un cuarto intermedio, en la cual nos vamos a sentar nuevamente a evaluar cómo sigue. Hay que recordar que hasta diciembre del 2018 había, digamos, un desembolso de la Nación respecto a los subsidios que se hacía al transporte de todo el país, y esto cambió, hasta ahí se pagaba una determinada suma que se vio modificada, hoy se paga la mitad de esa suma, y es lo que venimos pagando ahora, ¿no es cierto?, el aporte que viene haciendo como subsidio, y hay dos partes de ingreso que tiene el transporte, uno es el subsidio, otro es la tarifa. Y el tema que creo que va a llegar, porque esto es hasta fin de año nada más, va a llegar a que se tenga que hacer una transformación, una reestructuración en el tema del transporte, donde seguramente se tendrá que modificar el recorrido, el tema de colectivos. ¡Gracias!